Es 12 de septiembre y el color amarillo puede percibirse en cada pedacito de Villa Clara. Amaneció, sin dudas ni frases manidas, más temprano. Y es que la gente quiere expresarse, quiere decir cuánto anhelan el regreso, cuánto se solidarizan con cinco héroes y su familia porque 15 años es demasiado tiempo para llorar. Imposible que captáramos todo lo que sucedía en horas de la mañana en la provincia. No fue ni tan siquiera suficiente ver volar las palomas para el símbolo de la paz, ni cada una de las muestras de cariño, esta vez pintadas de amarillo, porque toda Villa Clara fue símbolo y reclamo. Es 12 de septiembre y cada sitio alude el sentimiento, el deseo de muchos cubanos de que se haga justicia. Es 12 de septiembre y cuatro hombres esperan que la ola color amarillo inunde conciencias y acciones. ¡Suscríbete al canal!